Arranca la Semana Grande de las Fiestas de la Virgen de Guía 2018. Este lunes 13 de agosto a las 22 horas, gran cabalgata de las fiestas inspirada en los mitos y leyendas de los pueblos originarios, uno de los actos más populares y de mayor tradición de las fiestas de la Virgen de Guía. A partir de las 23.30 horas, concierto de salvapantallas en la Plaza Grande. El martes 14 de agosto a las 8 menos cuarto de la tarde, pasa calle de Papagüevos. A las 23 horas, verbena de amanecida con la Orquesta Tamarindos y Tropín de Tenerife. A partir de las 24 horas, gran espectáculo de fuegos artificiales. El miércoles 15 de agosto a las 12 del mediodía, Misa del Día de la Virgen y posterior recorrido procesional. A las 18.30 horas, Carrera de Cintas. A las 19 horas, la esperada Batalla de Flores. A las 21.30 horas, Gran Concierto de José Vélez, que traerá a la Plaza Grande de Guía su espectáculo 40 años y seguimos. Y a las 24 horas, verbena con la Orquesta Star Music. Disfruta de los actos de las fiestas de la Virgen de Guía 2018. Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía.